Hola Valeria, Marcela, Darío Favel en Producciones y a todos ustedes que nos acompañan cada mediodía en este noticiero. Y así damos inicio a esta sección deportiva y hablamos de que hubo una sorpresa en la Eurocopa, donde Francia quedó eliminada al perder por penales ante Suiza. Tras igualar 3 a 3 en los 120 minutos del partido, el último campeón del mundo perdió ante Navajos y se clasificaron a los cuartos de final. Mbappé falló el último penal. Pasamos a una noticia triste en el mundo del deporte, donde murió Sergio Víctor Palma, el brillante ex campeón mundial de boxeo, donde Palma de 65 años había presentado en las últimas horas dificultades para respirar a causa de COVID y era paciente de riesgo por un accidente cerebrovascular, lo que vendría a ser un ACV, sufrió en 2004 y su afección al Parkinson, diagnosticado años después. Y cerramos esta sección deportiva hablando del fútbol, donde ya el Pulga Rodríguez formalizó su llegada a Gimnasia Grima de la Plata. El delantero Luis Miguel Pulga Rodríguez, figura del último campeón del fútbol argentino Colón de Santa Fe, formalizó su arribo a Gimnasia Grima de la Plata, lo que representa hasta el momento la transferencia más resonante del mercado de pases de invierno. El delantero de 36 años llegó anoche a la capital bonaerense junto a su representante, donde formalizaron la revisión médica y firmaron un vínculo por los próximos 18 meses. Seguimos informando en TVMás.